A ver si me puede ayudar con las palmas por favor Al ritmo de esta canción dice Hay días que toco la luna y tengo la fortuna de hacerla reír Y noches que estoy apagado y me siento cansado de tanto sufrir Cuando la tristeza toque el corazón Yo mis ganas se las doy todas a Dios Yo siento que voy cerca y llanto Cada vez que yo vengo prendido a sus pies Yo siento que la traigo cielo Cada vez que yo le doy mis cargas a él Cuando se termina mi fuerza Es cuando empieza su poder Por si la tormenta me invade Yo tengo la clave para resistir En esa paz que el mundo no entiende Me hace diferente, me hace sonreír Cuando la tristeza toque el corazón Yo mis cargas se las doy a Dios Yo siento que el cerca y llanto Cada vez que yo vengo prendido a sus pies Yo siento que la traigo cielo Cada vez que yo le doy mis cargas a él Yo siento que el cerca y llanto Yo siento que el cerca y llanto Cada vez que yo vengo prendido a sus pies Yo siento que la traigo cielo Cada vez que yo le doy mis cargas a él Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre mujeres 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 Aleluya Las mujeres siempre gritan con más fuerza Yo siento que el cerca y llanto Cada vez que yo vengo prendido a sus pies Yo siento que el aire y los cielos Cada vez que yo le doy mis cargas a él Cuando se termina mi fuerza Es cuando empieza su poder Cada vez que yo le siento que no puedo más Que se me acabo de aliento para continuar En cual visto de rodillas porque en su lombra Él abre los cielos Es un varón poderosa por eso repetir Y además me da la fuerza para resistir Y como si fuera poco me hace sofreír Él abre los cielos Con su mano me toma mi mano Con su mano me jura mi llanto Es por eso que clamo Padre Santo Nunca me ha dejado, no Él se atreva a mi lado Y yo sé que aunque vaya de sombra De muerte yo esté Aleluya El Señor ha prometido estar todos los días Con nosotros hasta el fin Es por eso que cada día nos levantamos con fe Actuamos con fe Porque sin fe Es imposible agradar a Dios Dice la Biblia Y el Señor va delante de nosotros No te dejaré Ni se desampararé jamás Dice su palabra Y así movelloa Dice su palabra Y ásupentaré As a No te dejaré